Las elecciones municipales del 8 de diciembre, la derecha la presentaba como un referéndum, la convocaba como un referéndum, de forma tal que si ellos ganaban las elecciones municipales se preparaban las condiciones para dar un salto a una institución insurreccional, aparentemente legitimada por los resultados electorales. Sin embargo, ese ensayo a la derecha se fracasa porque son derrotados. Es decir, las fuerzas chavistas, las fuerzas revolucionarias, ganan en términos numéricos, en términos de la cantidad de votos, más del 50% del caudal electoral, que no es poca cosa después de 15 años y después de una diferencia cerrada unos meses antes, se gana de manera clara las elecciones de diciembre y en términos de municipios se gana el 75% de los municipios. Entonces ese plan del conspirador que venía a las elecciones como una especie de disparador de una insurrección, se detiene. Sin embargo, sectores de la derecha, los sectores más recalcitrantes, más radicales, menos, más antidemocráticos, no es que los otros sean más democráticos, pero tienen cierto cálculo, o sea, son un poco más inteligentes, porque saben que esta vía puede significar una derrota semejante a la del 2002 que los pones en el socavón de la historia durante quién sabe cuántos años. Los sectores más recalcitrantes de la derecha, incluso, como también en buena parte, un intento de disputarle el liderazgo a los sectores dominantes de la derecha, a los sectores dominantes de Caprilo Rodonqui, que fue el candidato presidencial, el gobernador de Miranda, que es el estado más grande que rodea Caracas, y la mesa para la unidad, los sectores de la derecha más tradicional, y los sectores más recalcitrantes, María Corina Machado, Leopoldo López, el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma, este último sector juega a acelerar, a pesar de no tener las condiciones, a acelerar el plan insurreccional, y se desmarcan y lanzan un plan que llaman La Salida. El 23 de enero se reúnen una asamblea de unas 300 personas y deciden que el plan, para que vean, esto es además abierto en todos los medios, una asamblea pública, el plan de este sector es el derrocamiento del gobierno, es decir, una dictadura autoritaria como Venezuela permite que 300 personas se pongan en una de las principales plazas del país a llamar al derrocamiento del gobierno de manera abierta. Y este plan se pone en marcha a partir del 12 de febrero, que combina movilizaciones de calle con acciones armadas, acciones violentas, etcétera, etcétera, pensando, creo yo que era su estrategia, conectar, digamos, con un malestar popular por la situación económica, es decir, juegan, había dicho que son estas dos estrategias, de la guerra económica y la insurrección política, juegan a la guerra económica para intentar crear un terreno abonado en que pudieran prender la protesta. Son protestas que cada vez se hacen más violentas, pasan de movilizaciones a barricadas y barricadas, a situaciones, digamos, de claro terrorismo, como emboscar a grupos de policía, hace poco quemaron, ayer quemaron una gandola, se dice aquí también, ¿no? Un camión de transporte. ¿Una cisterna? Una cisterna de gasoil. Han quemado universidades, han quemado centros de salud, han quemado dependencia del Estado, quemaron un preescolar donde habían cerca de 80 niños, o sea, se pasó a acciones terroristas abiertas, con apoyo de grupos paramilitares, sobre todo en las zonas fronterizas, con grupos armados que cubren la retaguardia de los que están levantando barricadas. Yo creo que jugaban a dos escenarios, más o menos documentados, lo han venido planteando ellos mismos, a dos escenarios. Uno era la posibilidad de contar con algún respaldo en las Fuerzas Armadas que ha sido conjurado tanto por la unidad que existe en las Fuerzas Armadas, como por los pocos generales que intentaron intentar algún tipo de corriente conspirativa, fueron rápidamente detectados, neutralizados, pero también a conseguir respaldo en los sectores populares. El balance a dos meses es, esencialmente son protestas ubicadas en las urbanizaciones de clase alta de las grandes ciudades. La excepción es el Estado Táchira, el San Cristóbal, que es una ciudad fronteriza, que vive mucho del contrabando de extracción, y ahí hubo una intervención importante al Estado para detener el contrabando de extracción, y esto creó condiciones sociales favorables para que la protesta allí fuera un poco más generalizada, además con presencia paramilitar. Pero en el resto de Venezuela, las protestas están localizadas en algunas pocas urbanizaciones de ricos de la ciudad. Algunas urbanizaciones de ricos de la ciudad. De hecho, es impresionante, ustedes pueden estar en porcarada, que si no pasan por alguna de estas urbanizaciones, que generalmente son muy en las afueras, salvo Altamira y esta zona de la avenida Francisco Miranda, ni se enteran de las protestas. Ni se enteran de las protestas. La mayor parte de la gente ni sabe de las protestas. Lo sabe por CNN y por la prensa, etc. Es como que lo vieron en otro país. Es decir, que se trata de un ensayo muy acotado, y esto no necesariamente significa que sean inocuas o inofensivas. Se trata de un plan a largo aliento, un plan a largo aliento de acumulación, de bloqueo, de desgaste, de intentar conjurar otras fuerzas, pero que en este momento parece más bien estar aislado, porque la estrategia del gobierno ha sido más bien llamar al diálogo, que por cierto no tiene que ver con las protestas. El talante, digamos, democrático y dialogante del gobierno es tal que, habiendo ganado las elecciones de diciembre, de manera clara y contundente, al día siguiente el presidente Maduro llama al diálogo de todos los actores. Una victoria que le daba toda la legitimidad para profundizar en su estrategia de gobierno, y sin embargo llama al diálogo. Y a pesar de este escenario del diálogo, aparecen estas acciones que juegan a romper la vajilla, como decimos en Venezuela. Entonces ahora la derecha, que en un primer momento intentó coquetear o ver que ocurría con este plan insurreccional, la derecha más institucional, se ha desmarcado y ha entrado en el escenario del diálogo, y estas protestas tienden a disminuir. Entonces son aisladas en términos territoriales y en términos de clases, son sectores fundamentalmente de clase media y clase alta. han venido escalando desde acciones de orden público, acciones de violencia terrorista. Ahí, por ejemplo, la prensa habla de 40 muertos y cuando se va a ver las víctimas, resulta que la gran mayoría de las víctimas han sido agentes del orden público, asesinados, emboscados, agentes que intentaban pasar por las barricadas y que fueron asesinados o murieron para pasar las barricadas a los motorizados, por ejemplo, este caso de los alambres que atraviesa para que los motorizados se dengoñen, porque además es muy clasista en su representación. Entonces las motos en Venezuela es el medio de transporte de los sectores populares. Entonces todo motorizado es un sujeto peligroso per se, porque es pobre. Esa es la gran dificultad ideológica que hay de este sector de la derecha, que no logra conectar con los sectores populares, porque justamente está contra los sectores populares que hay una clara conciencia de clase, aún con todos los errores, los equívocos que pueden haber en el plano económico.